Porque por ahí andan con un escándalo que si está preso un hijo de... un tío, un tío de Juanito Alimaña. No, preso no, desaparición forzosa es el tema, desaparición forzosa. Yo les tengo una noticia, si quieren se las doy, señores de cuáles, de puesto me llega a mí y yo... Fue detenido un señor que dice ser tío de Juanito Alimaña. Porque el señor tío de Juanito Alimaña traía dentro del avión que trajo Juanito Alimaña material, material, muy peligroso, muy peligroso. Violó las normas de aeronáutica civil. Él traía, primero entró a un vuelo de estos, entró a un vuelo de estos con chaleco antibalas. Eso está prohibido, está prohibido. Aquí están los chalecos antibalas, que él traía. Esto lo traía él. Ahora, a nombre de quién está en ese chaleco antibalas, aquí está la factura. Vean quién está aquí. Señor JJ Rendón. Aquí está, dónde lo compró, cuándo lo compró, del tipo de chaleco antibalas. Esto lo traía este señor. Está bien, traía su chaleco antibalas, no lo declaró, lo traía puesto. Pero, traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva. Presuntamente, explosivo sintético C4. Aquí está. Esto no es mentira, vale. Esto no es mentira, eso lo traía ese señor. Eso lo traía ese señor. ¿Qué más traía ese señor? Un manual de Israel, donde se especifica su cultura y creencia religiosa, acreditación de la comitiva de Juanito Alimaña en la República a la visita a Canadá, y traía estas cosas. Cápsulas de recarga de perfumes, los cuales contenían en su interior sustancias químicas de naturaleza explosiva, presuntamente C4. Eso lo traía este señor. Ahora, ¿qué hacemos, no? Que es el tío de Juanito Alimaña, ¿hay que soltarlo? No. No, una y mil veces no, y de aquí para adelante, no. No, no, y no, de aquí para adelante, no. Tenía el contacto telefónico con un funcionario del Servicio Secreto de Estados Unidos, de nombre Charles, ahí está el teléfono, del señor, ahí está. Pero además traía este detallito, aquí está. Control remoto. ¿Cualquiera cree que esto es un control remoto, verdad? Bueno, sí es un control remoto, pero adentro traía un pendrive, una memoria, y dentro de esa memoria traía un documento en inglés, que no estoy autorizado a mostrarlo. De unas operaciones que iban a ser contra Venezuela. Por eso está detenido este señor, apellido Márquez, que dice ser tío de Juanito Alimaña. Que van a chillar, que chillen. Pero si esto permite salvarle la vida a un venezolano, se la vamos a salvar. Se la vamos a salvar. Ya basta, vale, ya basta. Entonces, no, el tío del señor. ¿Y quién carajo de ese señor? Un tipo que anda diciendo por el mundo que es presidente de Venezuela. ¿Quién lo eligió presidente de Venezuela? Nadie. Nadie, nadie lo eligió presidente de Venezuela. ¿De qué sabe uno? ¿A quién le van a poner ese explosivo? Mañana dicen que ese es un santo niño de Atoche. ¿Qué se dice así? Un santo niño de Atoche. ¿Qué es un invento del mazo dando? No, está detenido, no está desaparecido forzosamente, está detenido por traer sustancias prohibidas en un vuelo de aviación. Ahora, la línea aérea no son ningunos santurrones, la línea aérea, la línea aérea, ¿cómo se llama? ¿TAC? ¿Es que se llama? TAC, ¿verdad? No son ningunos santurrones. Y tendrán, pues, aquí una averiguación, porque esto lo permitió la línea aérea. Ellos son muy estrictos allá en, ¿cómo se llama esto? Usted lleva un colirio, usted lleva un colirio abierto y se lo decomisan. Eso no es mentira, se lo decomisan porque usted no puede llevar un colirio abierto. Entonces la dejan que mete estas cosas. ¿A cuenta de qué? Permitieron que trajeran un, ¿cómo se llama? Ahora, cuando usted ve, lo que pasa es que no ha llegado la hora todavía de esa, ¿vale? Ahorita se los muestro. Cuando usted ve la lista de pasajeros, ahí no venían, no decían por ninguna parte, ningún Juan Gerardo Guaidó Márquez. Había otro, pero no Juan Gerardo Guaidó Márquez. O sea, los portugueses creen que nosotros somos pendejos. Los dueños de la línea creen que nosotros somos pendejos. Y su embajador fue para allá. Fue para allá. Y nosotros tenemos que calarnos eso porque nosotros somos, ¿cómo se llama? Tercer mundistas, ¿qué nos decían antes? En vías de sus desarrollos. Y ellos son, ¿cómo se llama? Reinos. ¿Se acuerdan cuando el reino de Portugal? Ellos todavía creen eso. Ellos se creen eso. Que creen de verdad que ellos pueden mandarnos en otros países, ¿no? Porque nosotros tenemos rey y ustedes no tienen rey. Entonces nosotros sí somos rey, rey. Vean, la base se partó, ¿oyeron? Aquí en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas. No mandan ninguno de ustedes. Y la investigación se hará. Se hará. Numeral juventud rebelde. Y chaviza. Aclarado el punto de lo que ellos hablaban, desaparición forzosa. Agarren ese trompo en la uña para ver si taratatea, ¿no es que dicen? A ver si taratatea. A ver si taratatea.